Los 4 mejores juegos de consola arcade para disfrutar. Recientemente compré la consola Pandora Box 10 de 6100 juegos y estoy muy contento con el producto. Esta consola es la última versión del 2023, y es una máquina recreativa arcade con joystick. Está repleta de juegos retro, tanto 2D como 3D, así como MAME y Neo Geo. La consola es súper divertida de usar y los juegos son increíblemente entretenidos. La calidad de los gráficos es excelente y el sonido es muy claro. Me encanta que los juegos originales estén incluidos y que sean fáciles de descargar. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que quiera una consola de juegos divertida. Me acabo de comprar la genérico consola retro arcade, y estoy muy contento con ella. Me encanta que tenga 12.000 juegos, HDMI, videojuego 2 mandos, 64 gigabits, consola inalámbrica, MAME barra PS1 barra GB barra GB barra GBC barra 1500 barra SFC barra FC barra Atari. Esto significa que puedo jugar una gran variedad de juegos, desde sistemas heredados hasta sistemas de Nintendo y Game Boy. La calidad de la imagen es muy buena y los mandos son cómodos de usar. Los juegos son divertidos y los gráficos son increíbles. Esta consola es una excelente inversión para los amantes de los videojuegos. Lo recomiendo encarecidamente. He estado buscando una consola de juegos que me permita disfrutar de los juegos retro de mi infancia. La Unique View Retro Consola Stick es perfecta para mí. Viene con una variedad de juegos de PE, S1 barra GB barra SNES barra 1500 barra Neo Geo barra MAME Retro Televisión, dos Game Pads inalámbricos y una capacidad de almacenamiento de hasta 64 GB con 10.000 juegos. La consola es compatible con HDMI y es muy fácil de usar. Estoy muy contento con mi compra. Los juegos son divertidos y la consola me permite guardar mis partidas. Estoy muy satisfecho con la Unique View Retro Consola Stick y la recomiendo a todos los amantes de los juegos retro. Acabo de comprar la consola Retro Blue Trends y estoy muy contento con mi compra. Esta consola incluye 620 juegos clásicos de 8 bits, lo que me da muchas horas de diversión. El diseño es muy bonito y los controles son cómodos de usar. La conexión app para televisión modernas es muy fácil de usar y me permite disfrutar de los juegos en pantalla grande. Estoy muy contento con la calidad de la consola y el precio. Esta consola es una gran inversión para los amantes de los videojuegos. Recomiendo encarecidamente esta consola. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.